Kain está deificado. Los clanes cuentan historias sobre él. Pocos conocen la verdad. Una vez fui mortal, como todos nosotros. Soy Rasiel, el primogénito de sus lugartenientes. He servido a Kain durante un milenio. Estuve junto a él y a mis hermanos en los albores del imperio. El don continuó evolucionando. Nos volvimos menos humanos y más... divinos. Kain solía iniciar el estado de cambio para emerger con un nuevo don. Nuestra evolución tenía lugar algunos años después de la del amo. Hasta que tuve el honor de adelantarme a mi señor. ¡Suscríbete al canal! Por aquella desobediencia, recibí un nuevo tipo de recompensa. La agonía. La agonía. Solo había un resultado posible. Mi condenación eterna. Yo, Rasiel, iba a sufrir el destino de los traidores y débiles. Arder eternamente en las entrañas del lago de los muertos. Arrojadlo. Caí ardiendo en el fuego candente, hundiéndome en las profundidades del abismo. Un dolor intrescriptible, una agonía incesante, una agonía incesante. El tiempo se había detenido. Solo quedaba la tortura y un odio enfermizo hacia la hipocresía que me condenaba a este infierno. Transcurrió una eternidad y mi tormento bailó, rescatándome del precipicio de la locura. La caída me había destruido, pero estaba vivo. Rasiel. Eres valioso. Eres valioso.